Música Me levanté a las 5 de la mañana, hago limpieza, arreglo mi jardín, que está acá, que bueno, nadie lo hace Me levanto y me encuentro con la empresa que estoy acá, he estado con un tubo caído Al llegar he estado con los 3 tubos parados Y hoy día ya no ha amanecido ya, ha amanecido tumbado, se lo he falado y lo he puesto así para que los niños no vayan a romper Ahora ha pasado a la Junta Vecinal, no dice ni A ni B, entonces ¿para qué tienen un cargo? Uno lo comunica a la señora Rosario, que es la alcaldesa, no hace nada Entonces, ¿qué tenemos? Ha pasado, le dice, el señor ha pasado, que le sigue al alcalde, ha pasado, le ha dicho, mire, ¿por qué mi tío? Le dice, mire, ya lo robaron, se ha ido como si nada, me dice, ya lo robaron, pero el ancho lo fumó Pero ¿para qué está la Junta Vecinal? Le llamo a la alcaldesa, no corresponde Ahora, entonces, ¿para qué tenemos la autoridad? Acá, la basura, ¿cómo está? Yo lo barro, pero no es mi violación Entonces, la Junta Vecinal, vamos colaborando, vamos a decir, nada se lo hacen por el pueblo, nada Ahora, los pocos, mire, ¿cómo están? ¿Ves? Lo acaban de romper, vienen con la puerta, ¿cómo está la Junta Vecinal? Este de allá, mira, ya se trae ese medidor que está allá, también vinieron, jalaron luz, han dejado un cable que yo lo he envuelto con cinta negra Que ahí está, pero no hacen nada O sea, esto de acá no se ha inaugurado esta obra Como llegó la epidemia el año pasado, entregó, solamente el ingeniero entregó, creo que al municipio, al encargado de la obra Y ahí en la Junta Vecinal, cuando ha estado bueno, no lo han cuidado Ahora que ya está jodido, está mal logrado, tienen cuidado Este de acá también ha estado doblado Los niños vienen a jugar No, no, por este caso puso un papel que está mal logrado Pero igualito fue Vino la Junta Vecinal, lo vio, nunca ha hecho nada Igualito fue Ya es la primera vez que están haciendo esto de acá Los focos, primero han encontrado los focos que se le ha hecho presente que no hay los redondos Están por los redondos salidos, ¿ves? Están por caerse También le he entregado que lo tienen los redondos de los focos, lo tienen en el local comunal Vienen solamente, ven y me dicen, hoy vamos a poner una denuncia Vamos a ir por algo Entonces, ¿para qué está la Junta Vecinal? Bueno, yo a la Junta Vecinal se he comunicado, les he dicho Porque uno de la Junta Vecinal es mi tío La otra señora es su hermana que está en el local comunal ¿Cuál es la municipalidad le han comunicado? Ahorita que estoy en la Casa de la Cultura Me han dicho con el señor que lo estoy hablando Pero me ha dicho que mañana, pasado, porque están haciendo la inauguración de las camas, del hospital Pero para mañana no va a amanecer este de acá Ahorita mi casa está girando hacia arriba No sé si funciona del diario en casa Yo antes había tenido un robo en mi casa Yo salgo al campo, he venido, he encontrado que se han servido Y me han sacado unas cositas que me han sacado también Entonces la cámara no se enfoca para allá Porque mira, acá ahorita, como te decía un amigo Mira, acá el serenado no pasa, pasa de vez en cuando Y si te pasa, a partir de las 12, acá están fumando Acá hay 50 paquetitos que fuman ¿Esto es guarida de fumones? Vienen, o si no lo ven en el serenado Viene el escándalo que vienen con las luces Lo ven las luces, se meten acá atrás Ahí lo queman los papelitos que los puedes enfocar atrás Cuando ellos fuman Entonces, ¿para qué es la cámara y para qué está el serenado? De adorno O sea, vienen, piden un sencillo Van a una cantina Le dan un sencillo, un plato, un comida Y no hacen justicia Entonces, entran a la justicia Son todos los días a partir de las 12 O hasta la 1 de la mañana Pasa, será porque yo voy a mocar nomás Porque ya me han tenido varios robos Pasan como si nada Se agachan No es como es un carro En foco, con mi foco, enfoco Quinta acá No, pasan nomás Como pasearse Nada más Pasan de vez en cuando Ha sido el día sábado Creo que han pasado los cachajitos Que han pasado tres camionetas Sonamente un recorrido que hicieron de pasada Yo quisiera que el serenado Que estés presente Y en las cámaras se enfoque Parece que creo que hay una cámara Enfocar Y hubo la junta vecinal Y ir a averiguar Trabajo en la posta médica Hace el año pasado Creo que se cobraron la bomba del agua Informé Me fue la policía Mi testigo Algún sospechoso Yo no soy policía No soy serenado Pero vinieron a hacer el acto de contacto Vinieron a ver Y se quedó en nada Y sabiendo que hay fumones Acá todas las guaridas Acá Pero ¿qué hacen? Aún de las juntas vecinas No hacen nada Las juntas vecinas Ahora con lo que ha pasado Ahorita estoy de acá Son de los niños Vienen grandes Están jugando Están los fumones Que ahí los voy a enfocarme Acá Han quemado con cigarrillos Adentro Mira No creo que te engañen Ahí están enfocados Que los fumones Vienen y se meten acá Entonces ¿Dónde está la junta vecina? ¿Dónde está la cámara? Entonces ¿Hasta dónde vamos a ir? ¿Dónde está la cámara?